La Habana baila la bala y la tienes que bailar Porque si tu no la bailas se te puede disparar Música Tómenla del brazo, tómenla del brazo, tómenla del brazo Suelten la pareja, suelten la pareja Tómense las manos, tómense las manos Tómense las manos, tómense las manos Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda No se hagan bolas, ya se me hizo bolas No se hagan bolas, no se hagan bolas Deshagan la rueda, deshagan la rueda Saquen los pañuelos, saquen los pañuelos Guarden los pañuelos, guarden los pañuelos Levanten los brazos, levanten los brazos Levanten los brazos, bajen ya los brazos Bajen ya los brazos, bajen ya los brazos Hagan un bizquito, hagan un bizquito Hagan un bizquito, hagan un bizquito Marchen todos juntos Marchen todos juntos Marchen todos juntos Marchen todos juntos Hagan una cola Hagan una cola Hagan una cola Hagan una cola Muevan la cintura muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura, hagan un relajo.